México es el segundo país con más especies de reptiles en el mundo. Solamente es superado por Australia, ya que tiene más de mil especies. Y una parte de esta gran diversidad que hay en México está conformada por las serpientes. Y una familia muy interesante son los bipéridos, o víboras, que son serpientes venenosas. Existen más de 70 especies de estos animales en todo el país, ya que, a pesar de ser potencialmente peligrosas, nunca buscan atacar a los seres humanos. En este video vamos a poder ver algunas de las especies que conforman esta familia. Me parece que lo más adecuado es hablar sobre los géneros, que en esta ocasión son 10 géneros diferentes. De igual forma, las imágenes que van a ver aquí son meramente representativas. Yo no soy el autor ni el dueño de estas imágenes. Por lo tanto, cada una de estas imágenes pertenece a sus respectivos autores. El nombre común de esta serpiente es Cantil. Tiene algunos otros nombres comunes, pero me parece que este es el más utilizado. Esta es una serpiente bastante robusta. También muy tímida, pero nerviosa. Que se distribuye en varios estados de la República Mexicana. Entre los cuales incluyen Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Y habita en diversos hábitats, como los bosques secos, las riberas, las selvas bajas, etc. También es una serpiente muy bonita, a mi parecer. Ya que tiene estos tonos que van desde cobrizos, rojos, marrones. Y tiene una cola bastante llamativa, que normalmente es de color amarillo brillante. Y también tiene estas dos líneas blancas que pasan al costado de su cabeza. Por el cual llevan el nombre de la especie, que es B. Liniatus. Bueno, ahora estamos viendo una imagen de una especie muy parecida. Solo que este el nombre común es cantil yucateco. Ya que se distribuye en la península de Yucatán. Que incluye los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y vamos a continuar observando imágenes de las otras especies de cantiles que habitan en México. Todas tienen morfologías muy similares, cuerpos robustos, no son muy largas de tamaño. Y comúnmente son nerviosas. Y a lo largo de las imágenes que vayamos viendo, van a ir apareciendo los nombres científicos de cada una de las especies. Ahora estamos viendo imágenes de un género de serpientes que comúnmente se les conoce como nauyacas de árbol. Este género está compuesto por cuatro especies en México. Y bueno, como su nombre lo dice, pues son serpientes que son arborícolas. Y son especies muy muy bonitas visualmente, ya que tienen estos tonos verde brillante, azules, amarillentos. Que solamente se encuentran en los estados de Oaxaca y de Chiapas. Estos animales pueden llegar a medir entre los 60 y los 80 centímetros de largo. Y se alimentan de roedores, de lagartijas y de aves. Y de todo lo que pueden cazar en el docel de los árboles. Esta especie que ahora estamos viendo, es una de las especies que más accidentes ofídicos causan en México. Ya que la nauyaca, como comúnmente se le conoce, es una serpiente que es bastante nerviosa. Igualmente tiene otros nombres comunes, como por ejemplo, palanca, barba amarilla, rabo de hueso, entre otros. Depende mucho del sitio en donde se le esté viendo a este animal. Es una serpiente muy nerviosa, que puede llegar a ser agresiva si se le molesta. Pero bueno, siempre y cuando mantengamos una distancia de estos animales, pues no habrá ningún problema. Aparte, es un animal bastante grande, que puede fácilmente superar los 2 metros de largo. Es una especie vivípara, que puede llegar a tener bastantes crías. Y se alimenta de reptiles, de roedores, de conejos, incluso de algunos anfibios. Esta es una especie de la cual, pues hay que tenerle bastante cuidado, pero sobre todo, mucho respeto. El género cerrofidium está compuesto por 4 especies. Aunque únicamente en México se distribuyen 3 de estas. Son serpientes pequeñas que se les puede llegar a observar en las montañas. Realmente se conoce muy poco sobre la biología de estas especies. Y se sabe que son generalistas a la hora de comer. Ya que pueden alimentarse de roedores, aves, reptiles, anfibios, incluso de algunos invertebrados. Yo pienso que el género crótalus, o serpientes de cascabel, como comúnmente se les conoce, deben ser de las serpientes más famosas en todo el mundo. Ya que se distingue muy fácilmente debido al cascabel bastante desarrollado que tienen al final de la cola en este género. En México se conocen 44 especies actualmente. Y hay una gran diversidad tanto de tamaños, de formas, de colores y de hábitats que pueden llegar a ocupar estos animales. Los más pequeños pueden rondar entre los 50 centímetros aproximadamente. Y los más grandes pueden superar los 2 metros con facilidad. Son serpientes que igualmente pueden llegar a ser bastante nerviosas. Pero antes de soltar mordidas, estos animales tienen un mecanismo de defensa el cual es moviendo el cascabel que ellas tienen para generar un sonido de advertencia. Este género de serpientes se puede diferenciar fácilmente de otros debido a que su cuerpo es bastante robusto y al tamaño de la cabeza que también es bastante considerable. El nombre del género es inspirado en una herramienta que se usa para la cocina mexicana, para la cocina mexicana prehispánica, el cual es un rodillo de roca que se usa para moler los alimentos. Entonces, esta herramienta se llama metlalpil y es por eso que este género lleva ese nombre de metlalpilcoatlus debido al parecido que tiene con esta herramienta. El género mexcoatlus es bastante especial debido a que este género es endémico de México. Esto quiere decir que no vamos a poder encontrar estas especies de forma natural en ningún otro lugar del mundo. De igual forma, son especies bastante raras de poder ver en la naturaleza y se sabe muy poco sobre su biología. Por lo tanto, es importante conservarlas y admirarlas también. A las especies del género que a continuación estamos observando se les conoce comúnmente como naullacas de cuernitos o toritos. Son animales que comúnmente se les puede llegar a encontrar en los bosques de niebla o también en los matorrales jerófilos, dependiendo de cada especie. Dos de las especies que conforman este género fueron recientemente descubiertas. Por lo tanto, de igual forma, se conoce muy poco sobre su biología de estos organismos. Las especies del género portidium, de igual forma, son relativamente fáciles de diferenciar de otros géneros ya que tienen la punta del hocico ligeramente levantada y el género en México está compuesto por cinco especies. Este género, a pesar de que es bastante parecido a Crotalus debido a la presencia de un cascabel al final de su cola, puede ser diferenciado debido a la cantidad de escamas que tienen en su cabeza. Espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido para conocer algunas de las especies de serpientes venenosas específicamente de la familia Vipéride o víboras, como comúnmente se les conoce, que habitan en México. Y que, a pesar de ser animales potencialmente peligrosos, siempre y cuando no los molestemos y no perturbemos su hábitat, no van a causarnos ningún daño. Estos animales me dicen respeto y admiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!